¡Bien! ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Mis pequeños drugos! ¡Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK! Vamos a jugar hoy uno de los mejores mazos de estándar, lo que pasa es que en Magic Arena se juega realmente muy poco y no entiendo por qué. El mazo de veneno, vamos, el mazo de tóxico, con Putredotisa venerada como principal baza para ganar las partidas. Es un mazo tricolor, verde, blanco, azul, por tanto es un mazo band, que simplemente juega un par de criaturitas, dos o tres criaturas en mesa, Putredotisa, empiezas a hacer objetivo a tus criaturas y el rival se muere casi sin poder evitarlo. De hecho, si quiere matar a la Putredotisa, como va a recibir ya un primer contador de veneno, él mismo ya está matándose. Bien, ¿qué más llevamos? Criaturas con tóxico y que van muy bien en este plan que tenemos de poner contadores de veneno. Como por ejemplo son Scred, cuatro copias para proteger a nuestra Putredotisa para que no la pueda matar al oponente. El coro reptante, estamos hablando primero de las criaturas de coste uno para esa salida tan explosiva que tiene este mazo. De primer turno ya meten una amenaza muy seria en mesa, que además, aunque te lo maten, vuelve un token de ácaro, ese no puede bloquear, pero igualmente tiene su mismo plan. Y bueno, pues doce criaturas de coste uno que te garantizan casi seguro una jugada de primer turno, con la cual ya podrá empezar a meter presión. Ya sabéis que, por cierto, cuando un jugador tiene diez o más contadores de veneno, pierde la partida automáticamente. Por eso todo ocurre muy rápido, sobre todo con los contadores que pones con la Putredotisa de forma adicional. Luego en el coste dos tenemos las siguientes criaturas. Tenemos duelista, filo mandíbula, daña dos veces, por tanto pone veneno dos veces. Cuidadito si llega a tocar al oponente, o sea, ya puede tener cuidado, ya puede matarla también rápidamente. Y lo voy a contar como criatura, aunque no lo es la Colmena de Scrap, que aunque no es una criatura, va a poner una criatura todos los turnos, un ácaro pirexiano que no puede bloquear. Y una cosa muy importante es que te da un poquito de tiempo para conseguir ganar la partida, porque cuando tenga ya el rival, cuando esté corrupto, cuando tenga ya tres contadores de veneno, ganan vínculo vital todas tus criaturas con tóxico. De modo que la carrera de vida suele jugar más a nuestro favor. Y luego, en el coste tres tenemos un par de copias de centinela del anexo, criatura que es una especie de, digamos, cátaro brutal, exilia una criatura de coste tres y menos mientras permanezca en juego, y además tiene tóxico, y además aguanta cuatro, va bastante bien contra bastantes mazos, y el contaminador tumefacto, que es un pinazo, por tres, cuatro, cuatro, arrolla, tóxico, y además prolifera. O sea, lo tiene todo para que entre en esta baraja de cabeza. Bien, ahora, ¿cómo vamos a conseguir sobrevivir y cómo vamos a conseguir poner contadores extras de veneno gracias a la habilidad de la putredotisa? Pues la principal win condition del mazo, la que hace que ganes más partidas realmente, es la marcha de la nieve envolvente. Se puede utilizar de múltiples maneras en este mazo. Se puede utilizar para exiliar, bueno, para sacar de fase las criaturas del rival, del rival que te van a ganar la partida, pues dices, pues mira, no me ganas la partida, te ataco y te gano yo, ¿no? Cosas de ese estilo. Primero, como digo, de forma defensiva. Se puede también utilizar de forma defensiva para salvar tus bichos. ¿Que me los vas a matar? Pues tranquilo que los salvo, ¿no? ¿Tiras con una ira de dios? Pues me los saco todos de fase, vuelven en mi turno y te atacan y gano, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero sobre todo, lo más importante de esta carta de la marcha de la nieve envolvente, es que hagas objetivo a criaturas cuando tienes la putredotisa en mesa. De modo que por cada criatura a la cual hagas objetivo que tú controles, se dispara la habilidad de la putredotisa y vas a poner un contador de veneno sobre el rival. O sea, es muy fácil tener cuatro criaturas en mesa, marcha de la nieve envolvente de cuatro, pues cuatro contadores de veneno no has perdido, ¿no? Automáticamente. Así que esta es otra de las principales bazas del mazo y además es versátil, defensiva, ofensiva, un poco como quieras, ¿no? Para las criaturas del rival, para las tuyas, para la putredotisa y otras criaturas que tengas, etcétera, etcétera. Tenemos esperanza en extinción, es que es una carta de tiempo demasiado buena, al igual que la marcha de la nieve envolvente, solo hace un objetivo. Pero además tiene adivinar uno y solo cuesta un mana azul, una carta bastante efectiva. Sobre criaturas del rival, sobre tus criaturas o si tienes putredotisa, pues para poner contador de veneno, como os estaba comentando. Seguimos con cartas del mismo estilo, tenemos trampa de suero. Regresa cualquier permanente objetivo a la mano de su propietario. Si es coste tres o menos, además prolifera. Es decir, vas a poder poner un contador sobre cada permanente que tenga un contador si lo deseas. Pero bueno, básicamente pues eso, una carta que hace algo parecido. Esperanza en extinción, con un poquito más de versatilidad porque permite hacer objetivo a cualquier permanente que no sea tierra. Y ese proliferar extra sí que es importantísimo, ¿no? Luego tenemos también un par de copias de augurio experimental para manipular biblioteca para buscar la carta que necesitas en cada momento. Y proliferar one more time. Aquí casi todo prolifera, como estamos viendo. Un pequeño contrahechizo que te salva la vida en muchas ocasiones. Sobre todo si el rival es corrupto, está corrupto, mejor dicho, tiene tres contadores de veneno. Entonces es un hard counter por solo dos de maná, bastante efectivo. Y por último, pues una copia de carga de los ácaros, que es una carta versátil. Remóval o dos tokens de ácaro-pirexiano 1-1. Pero no acaba aquí el mazo. Muchas veces os digo, a las tierras por las tierras, pues lógicamente. Si el mazo es verde, blanco o azul, pues lleva una década, ¿no? Pues sí, efectivamente, damos una Eiganho y llevamos una Otaguar a las tierras legendarias de Kamigawa porque no estorban mucho. Y al fin y al cabo, pues en algún momento te pueden ser útiles, te pueden salvar la vida en alguna situación concreta. Se podría meter incluso una Boseiju, si queréis forzarla, se puede. Pero yo os diría que este mazo intentéis no forzar las tierras, ¿vale? Porque es un mazo tricolor y necesitas los tres colores desde el primer turno prácticamente, ¿vale? Porque tienes cartas de coste 1 verdes y blancas, luego muchas cartas de coste azul que quieres empezar a jugar en el segundo turno. Es un mazo peliagudo porque tenemos el núcleo de la semilla que es importantísimo para dar más 2, más 1 cuando esté corrupto el rival a tus criaturas 1-1. Y da maná de cualquier color para pirexianos, pero no da maná de cualquier color para el resto de cosas, ¿vale? O sea, es decir, da maná incoloro que no te va a permitir jugar las cartas azules o blancas que llevamos por aquí, ¿de acuerdo? O usar la habilidad de la Iganjo o de la Otawara, o sea, tierra incolora. Tierra incolora para los hechizos que no son criatura de este mazo, de hecho. Y las habilidades. Mirex, otra tierra incolora, pero es que es importantísima. Estos tokens de acaro pirexianos también te ayudan mucho a ganar la partida, ¿vale? Entonces llevamos un montón de tierras que son tierras incoloras y luego, peor aún, un montón de Painlands que ya sabéis cómo está el metafogo. Tenemos la Painland verde-azul, la Painland blanca-azul... Pero es que son necesarias para tener el color que necesitas en cada momento. Y eso sí, las tierras, las Fastlands entran enderezadas los tres primeros turnos de la partida. Ayudan mucho a que la base de maná se siente un poco. Una llanura y una isla que las llevamos básicamente por si te las tienes que buscar, ¿vale? Hay algunos efectos en el formato que te hacen buscar tierra básica, pues por lo menos llevar una década para poder localizarlas si te las hacen buscar. El mazo es muy bueno, muy divertido. Nació cuando, bueno, cuando llegó Pyrexia, todos eran uno al formato. La carta Putredotisa es realmente muy potente, muy potente y el mazo gana de la nada. O sea, es decir, puede que esté el rival con dos, tres contadores de veneno y de un turno para otro Putredotisa, me hago objetivo a tres o cuatro criaturas, me intentas matar esto en respuesta tal... Se acabó la partida de la nada, ¿no? No te preocupan tus vidas, no te preocupan las vidas del rival, solo te preocupan esos contadores de veneno que son inexorables, es decir, que van cayendo aunque no quiera el rival. Y diez son muy pocos contadores de veneno. El mazo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el instado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora pues os dejo con las partidas. Vamos a por ellas. Bueno, vamos a ver. Tenemos una mano bastante buena, yo creo. Sale el rival. No tenemos mana verde, pero no importa porque toda nuestra mano es blanca y podemos salir con Coro Reptante. Intentad guardar un poquito el Skelp y luego Colmena Skelp. Así que no está mal esta mano, porque al menos podemos salir con tierra enderezada y jugar las cartas que tenemos en mano. ¡Anda, y un Mirror! Posiblemente, efectivamente, lleve los mismos colores que nosotros, las mismas cartas. Y bueno, empieza con una Putredotisa venerada y nosotros podríamos hacer lo mismo. Vamos a hacerlo jugando verde con el Mirrex, bueno, obteniendo mana verde con el Mirrex y jugando nuestra propia Putredotisa para poder bloquear a la suya. Y a ver, lo máximo que puede hacer es... Ya lo sabéis, o sea, conocemos nuestro mazo, ¿no? Conocemos las cartas que digamos. Lo máximo que puede ocurrir es que te quieras subir a la mano alguna de las cartas. Vale, este ya sí que es un problema mayor. Y no me gusta un pelo. Tenemos que hacer algo ahora, a continuación. Y me gustaría poder bloquear aquí. Se complica un poquito la cosa. Tendremos que bloquear con el Coro Reptante. Es que dañar dos veces es muy peligroso, ¿eh? Es una carta muy, muy, muy curiosa. No sería buena idea hacer Colmena de Skelv, yo creo, en este momento. Porque ya digo, quiero intentar frenar los primeros ataques de la duelista Filomandíbula para que no se nos vaya mucho de las manos. Bueno, por poder podríamos haber atacado y haber intercambiado ambas criaturas. Pero yo creo que no merecía la pena. Yo creo que es más valiosa la Putredotisa. Y ataca con las dos, ¿vale? Ataca con la Putredotisa porque le era gratis. Podríamos hacer doble bloque a la Putredotisa. Vamos a ver qué truco tiene porque parece que tiene algún tipo de truco. Y lleva negro, por cierto. No es Vant, verde, blanca, azul como la nuestra. ¿Vale? Sino que va, de momento hemos visto que es Abzan, ¿no? Verde, blanca, negra, dudo que lleve azul. Vale, bien. Jugamos tierra de turno, enderezada, eso es buena noticia. Y yo creo que empieza nuestra partida. Tenemos una mano bastante decente, ¿no? Vamos a atacar. Le metemos ahí ya dos contadorcitos de veneno. Vamos a jugar otro coro reptante para poder seguir bloqueando ahí. Y vamos a jugar también... Podríamos jugar ahora la Colmena de Skrelp. No sería ninguna tontería. O el propio Skrelp. Creo que voy a jugar Colmena de Skrelp por aprovechar mejor el maná. Y para ver hasta dónde podemos llegar. Por cierto, la Otawara, si jugamos otra tierra más, podríamos llegar a subir esta mano, que es lo que más miedo me da, como os estaba comentando. Estoy dispuesto a comerme un contador de veneno de la Putredotisa. Vale, entonces Abzan Toxic. O Abzan de veneno, Abzan Poison, como queráis llamarla. Vale, nos hace objetivo a una criatura, lo cual está genial. Y al fin y al cabo, pues nosotros dejamos un token 1-1 que sigue siendo tóxico. No puede bloquear, por tanto él nos va a entrar hasta el fondo. No ataca con la Putredotisa. Curioso. Nos pone dos contadores de veneno, con lo cual ya subimos a tres. Y bueno, la partida está interesante. Podemos jugar tierra y empezar a activar también el Mirrex. Tenemos bastantes criaturillas, ¿eh? Vale, el problema de esto. Subir en la mano la Putredotisa nos da otro contador de veneno. Y tenemos ya cuatro, ¿eh? Poca broma con eso. Se nos pone un poquito complicada la cosa. Lo que pasa es que le meteríamos tres contadores de veneno y nos subiríamos a cinco. Pues es muy peligrosa la partida, va a estar súper, súper tensa, súper igualada. Pero yo creo que merece la pena. Yo creo que lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Es un pelín arriesgado, porque ya subimos a cinco, más el ataque de la duelista, más lo que pueda tener en mano. Que a lo mejor nos... Vale, perfecto. Eiganjo. Eiganjo está guay porque Eiganjo mata esta cosa. Mira, nos la vamos a quedar. Nos vamos a quedar esa Eiganjo. Vamos a atacar antes de nada. ¿Vale? Ganamos vidas y ya tenemos vínculo vital gracias a la colmena de Skelp. No es relevante, lo sé. Y esto es legendario. Vamos a guardar la Otawara en mano porque nos cuesta uno menos, porque el Skelp es legendario. Y la Eiganjo el siguiente turno que también nos puede venir bastante bien. Tiene seis contadores de veneno el rival. Lo cual quiere decir que el siguiente turno podríamos llegar a ganar la partida si conseguimos poner estos cuatro contadores de veneno. Bueno, Otawara no es un hechizo. Eiganjo no es un hechizo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que si hiciésemos objetivo a sus criaturas, la Putrodotisa no nos pondría contadores de veneno. Son habilidades, ¿vale? Juega una brasca prolifera, ¿vale? Subimos a seis y hemos ganado la partida. Entonces, es que ha gastado todo. Es que la versión del rival, como podéis ver, es bastante distinta. El color negro que te da, te da estos anticriaturas con proliferar. Pero parece que no son suficientes. Le podemos subir a la mano la duelista filomandíbula. Atacar con todo y victoria, ¿vale? Pues primera partida un poco peculiar porque era un mirror de tóxicos, de veneno. Pero el rival jugaba una versión bastante extraña que, como habéis visto, no funciona bien. Bueno, segunda partida en la cual sí que tenemos todos los colores. El problema que tenemos es que tenemos demasiadas tierras. Pero bueno, al menos tenemos, yo creo... Mira, tenemos nosotros ahora la duelista filomandíbula. Vamos a quedárnosla. No es una mano excepcional. Si el rival sale muy rápido o nos mata nuestras escasas criaturas, lo tendremos súper complicado. Pero bueno, no me parece mala del todo tampoco la mano, ¿no? Así que nos la vamos a quedar. Por cierto, el mazo, sobre todo lo que lleva son cartas blancas y azules. Y el verde es prácticamente solo para la Putrodotisa, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta, bueno, y los contaminadores tumefactos. Así que, en general, yo os recomendaría priorizar las cartas... En este caso vais a ir con el Skrull, porque luego viene el duelista filomandíbula y me gustaría poder protegerlo. ¿Podríamos haber hecho el Coro Reptante de primer turno? Está ahí la cosa. Vale, entonces, nos mató el Skrull. Como he visto, llanura, he pensado, va, pues mazo blanco de criaturas no suelen llevar anticriaturas. Pum, pantano, removal. Me ha pillado un poquito por sorpresa. Vale, esta tiene que jugar la lontes posible. Y si no tiene una respuesta para la dorista filomandíbula y conseguimos conectar una o dos veces, ya me doy por satisfecho con ello. Vamos a ver si no tiene tantas criaturas para ella. En cualquier caso, luego ya entra el Contaminador. Quizás podríamos haber empezado con la Colmena. Si es un mazo blanco-negro de control... Si llego a saber, desde el primer momento, que el rival jugaba un mazo blanco-negro de control... Seguramente yo lo habría jugado de una manera distinta. Pero bueno, ya está hecho. Ya no hay más... Ya no podemos ir atrás al pasado y cambiar las cosas. Madre mía, cómo se la gasta aquí el oponente. Ha jugado removal, removal, removal los tres turnos hasta el momento. Y no pasa nada, tranquilos. Porque yo creo que de aquí nos rehacemos. Esto hace daño a una criatura o Plainswalker, ¿verdad? Sí. O crea dos Acaros. Podríamos... Voy a meter la Colmena de Skelp ya en mesa. Porque llevamos mucho tiempo dando vueltas con la Colmena de Skelp. Vamos a ver qué nos da esta ficha de mapa. Tendríamos que haber salido con la Colmena de Skelp. Si llego a saber que era un mazo tan puro de control... Lo habríamos hecho de esa manera. Habría empezado con Colmena de Skelp. Y a dejar que las propias cartas mías pusiesen fichas... Que intentasen ganar la partida a largo plazo. ¿Vale? Bien. Creo que nos vamos a quedar enderezados. Vamos a dejarle hacer, ¿vale? Porque es una blanca negra de control que lleva Removile, Removile, Removile masivo. Y posiblemente lleve más Removiles que van a ir cayendo ahora. Así que vamos a jugar nuestra baza del Mirrex. Bueno, incluso podríamos hacer esto y por otros dos Tokens 1-1. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. En lugar de un Token 1-1, pongamos dos. Si lo llego a haber pensado antes, quizás sí que habría activado la ficha de mapa. Vamos a atacar de nuevo. Ojo que son cuatro contadores. No es de menos que se lo come aquí el rival, ni más ni menos. Está bastante bien. Uy, tenemos un Counter. Este Counter posiblemente signifique el fin de la vida de nuestro oponente. Así que voy a meter el Scrap. Si tira un Removile masivo y podemos contrarrestarlo, hemos ganado. Ahí está. Joder, madre mía. Qué gustito da ganar partidas así de fáciles. Muy buena partida esta contra control ahora. Bueno, volvemos a no salir, pero volvemos a tener los tres colores, que es bastante para este mazo. Solo tenemos una potredotisa. Si nos la matan, vamos a perder. Pero bueno, vamos a quedárnosla a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que juega. Si juega montaña... No, juega algo, yo creo que incluso peor, rojo o negro. Lo cual significa que posiblemente vaya cargadito de anticriaturas nuestro oponente. Yo creo que lo que vamos a hacer es jugar en torno a sus anticriaturas. Es decir, voy a jugar potredotisa de segundo turno y protegerla con esperanza en extinción. Ah, pues no. Nos acaba de sorprender. Y a ver, seguramente lleve bastantes anticriaturas, pero no tantos como yo pensaba. Voy a seguir jugando en torno a los anticriaturas que puede llevar nuestro rival hipotéticamente, que no lo sé con certeza. Y vamos a darle turno. Este mazo ya me lo he encontrado alguna vez. Bram, Barón, Verdugo. Siempre que uno o más criaturas que controlas mueran, hace drenar vida de dos. Una vez por turno. En su turno y en el nuestro puede hacerlo. O sea, nos puede hacer perder muchas vidas. Y puede ganar muchas vidas. Lo que pasa es que afortunadamente eso no nos afecta a nosotros. Vale, mazo de vampiros, eh. Pues vamos a aprovechar, yo creo... Vamos a esperar a que llegue el final del turno y le vamos a subir a la mano esa cosa. Si no ha jugado todavía ninguna anticriaturas, quizás es que no tenga demasiados anticriaturas nuestro oponente. Esta carta es bastante buena y nos viene bien. Así que yo creo que quizás sea un buen momento para empezar a lanzarnos con el tema de los bichos, ¿no? Y meter bichillos en mesa. Vamos a arriesgarnos un poquito, yo creo, ¿no? Vamos a perder otra vida por aquí. O sea, quiero decir, si justo ahora que me he girado nos mata la putre de otisa, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué rabia! Pero tenemos todavía más criaturas y tenemos un truquito y otro truquito. Si no nos mata ahora la putre de otisa ya hemos ganado, ¿vale? Porque le van a caer los contadores de veneno, vamos, como la espuma. Bueno, tiene amenaza. Podríamos hacer doble lock, no nos interesa. Bajamos a 12, no pasa nada. Estamos, vamos sobrados todavía. Y ojo, ojo porque tenemos bouncer y además tenemos también contra hechizo. Creo que aquí lo importante sería quitarnos esto de en medio, ¿vale? Podemos comernos un poquito más de daño. Bueno, espérate, no podemos proliferar, espérate, claro. No proliferaríamos. Vale, entonces yo creo que vamos a tener que dar turno y dejarle hacer, ¿vale? Podemos hacer una marcha de la niebla envolvente brutal de 5, sacar todas sus criaturas, sacar todas las mías, hacer un poquito el bruto, ¿no? Podríamos hacer eso. Sí, yo creo que podríamos hacer eso. Vale, atacas solo con una criatura y lo que os decía. Pues se la voy a sacar. Tres criaturas, ¿vale? Quiero conservar el resto de cartas. Quizás el contra hechizo podríamos perderlo. Entonces podríamos hacer esto de 5. Y me guardo la trampa de suelo para después. Entonces vamos a sacar esto de juego. Esto también fuera. Y nuestras tres criaturas. Y nos llega el mana, ¿verdad? Vale, con lo cual ponemos tres contadores de veneno ya directamente sobre él. Conservamos la trampa de suelo para subirle la mano a alguna de las cosas que vaya a jugarnos ahora. Y tenemos vía libre para el siguiente ataque, que son otros cuatro, como mínimo, contadores de veneno que le van a llover, ¿no? Vamos a ver cuántos bloqueadores juega. Esperemos que solamente juegue uno. Efectivamente hemos tenido suerte porque solo ha jugado uno, con lo cual nos da vía libre para hacer aquí la fiesta de la espuma. Y tenemos media partida en el bolsillo. Prácticamente, pase lo que pase, tenemos la partida ganada, ¿no? Nos quitaría de... Él sube ahí a cuatro contadores de veneno. Jugamos un Skrelp. Aquí le metemos otros cuatro contadores de veneno más. Casi cualquier cosita que robemos nos puede valer. Una tierra no, pero cualquier cosa que no sea tierra nos puede valer. Y además, igualmente, el siguiente turno yo ataco con todo y a ver si hay suerte, ¿no? De hecho, simplemente, ¿no? Porque tiene criatura roja, negra... Entonces no nos vale el Skrelp. Nos pega de siete, bajamos a tres. No nos mates ahora con algo que cueste dos y haga tres daños. Ah, puede sacrificar cualquier criatura con la adicta al peligro de Goldarren y nos gana la partida. Bueno, buena partida por el rival. Ha estado muy igualada. Venga, va. Vamos a por una última partida. Tenemos una mano bastante, bastante buena. De las mejores que puedes tener porque tienes el mana que necesitas, que a veces es problemático en una tricolor como esta. Dos Putre de Otisas. Es decir, que aunque nos mate la primera, tenemos una segunda. Y contar con que nos la van a matar. Y luego, Curva. Turno dos, turno tres. O sea, tenemos una mano casi perfecta. Lo único quizás cambiaría... No cambiaría nada, la verdad. Bueno, sí, una Putre de Otisas. Por no tenerla repe. Por un hechizo de esos azules que sea algún tipo de truco. Ya sea Marcha de la Niva Envolvente. Esperanza en Extinción. Incluso una Colmena de Skelp. Augurio Experimental. Precipitar el Finn como Counter. O Trampa del Suero como Bouncer. Vale. Sale con azul, blanco, negro. Lo que significa que probablemente nos estamos enfrentando a una Esper Midrange. Con sus Rafines y todo eso. Llevan muchos anticriaturas, pero es un mazo fundamentalmente basado en criaturas. Así que, si no nos mata a las Putre de Otisas, es que ellas solitas ganan la partida. Y la Centinela del Anexo puede ser también bastante buena. Vale, vamos a jugar ahora Tierra Azul Blanca. Y la Duelista, supongo, ¿no? O metemos una segunda Putre de Otisas. Esto era de esperar. Gana un Contador de Veneno. Bueno, la parte buena es que, pase lo que pase con la Putre de Otisas, normalmente ya te da un Contador de Veneno. Vamos con la Duelista Filomandíbula por aprovechar el mana que tenemos este turno. Espero que no me la mate tan bien. Como tenga también otro Destrizar, así que venga ya. Tiene dos Destrizar justo. Es que una carta que no se ve en ningún mazo, no se ve nunca, excepto en esta Esper Midrange. Y me tiene que tocar justo el rival que la juega. Pues ya estaría. Turno un poco perdido. Espero que no me mate la tercera Putre de Otisas. Esta marcha de la Niebla Envolvente es clave para protegerla o para ganar la partida, porque esto pone muchísimos Contadores. Y creo que el rival tiene un Contrachizo. Se ha parado la prioridad como en respuesta a lo que yo estaba jugando. Vale, no me lo puedo creer. Es que de verdad, pongo un circo y me crecen los Enanos, ¿eh? O sea... Menos mal que podíamos protegerla, ¿eh? Pero es mala suerte que justo, o sea, una carta que... A ver, si es una carta muy buena y que fue muy popular, pero de la cual hace ya tiempo que no se ve prácticamente nada. Pues el rival juega con las cuatro copias, lógicamente. Nos ha metido tres. Y aún así nos mata la Putre de Otisa. Se queda con tres Contalos de Veneno y nos ha fulminado la mano, básicamente, porque nos ha quedado aquí una Centinela del Anexo que ya poca cosa más va a hacer. Y de hecho, la tendría que jugar. Uy, este robo es muy bueno porque es lo único que podíamos jugar. Porque la Centinela jugarla así, a la nada, es como... Vale, pues un 1-4. Vale, bien. Pensaba que tenía un Contra Hechizo también para esto. Si este bicho permanece vivo un poquito... Estoy contento. Shouldred. Vale. Se lo podemos matar con esto. No, solamente coste tres o menos. Se lo podemos subir a la mano con esto. Es pan para hoy, hambre para mañana. Y ahorrarnos un par de vidas. Venga, va. Lo vamos a hacer. Nos ahorramos un par de vidas y así ganamos tiempo. Colmenita de Screlp. Atacamos de cuatro. Me imagino que entrarán los cuatro, así que sube a cinco Contadores de Veneno. Y bueno, en el siguiente turno, si robamos tierra, podemos hacer doble hechizo cargándonos el token con la Centinela y jugando una Colmena de Screlp que siempre es buena. Además tendríamos ya vínculo vital en nuestras criaturas con Tóxico, lo cual tampoco está nada mal. Ojo, que esta tampoco es mala. Podemos otra vez volver a subirle la mano el Seoldred. Lo que pasa es que no proliferaríamos, pero yo creo que el tiempo que ganamos hace que merezca la pena, ¿verdad? Lo vamos a hacer, ¿eh? A la manita, por favor. No hacemos el proliferar, pero bueno, ya lo va a hacer el Contaminador. Además ganamos aquí cuatro vidas, ni más ni menos, gracias al vínculo vital de la Colmena de Screlp, como os decía. Y bueno, intentaremos llenar la mesa de tokens, ¿no? Sube a seis contadores en menos, siete con el proliferar, Centinela sobre el token y bueno, al menos es que si le dejo el Seoldred en Mesa el siguiente turno, además nos atacaba y además ponía la virtud de la lealtad y se nos empezaba a poner la partida super cuesta arriba. Así nos mantenemos todavía un poquito con esperanzas. Vale, este robo es muy bueno porque podemos hacer doble hechizo este turno y eso es Marvelous, eso es maravilloso. Y además podemos dar inbloqueable al Contaminador con el Screlp el siguiente turno. 15 vidas. Ya sabéis que las vidas bajan súper rápido cuando hay un Seoldred en Mesa. Tiene siete contadores de veneno, pero en la última partida, Esper Midrange, ojo, Esper Midrange o Esper de Control, no, sí, sí, con Denik seguro que es una Esper Midrange y Anuncio de la Boda. Tiene tres bloqueadores, nosotros tenemos cuatro atacantes. Negro, blanco, azul, por tanto no podemos dar inbloqueable al Contaminador. Todavía, ni todavía ni no todavía, claro, aquí bajamos un poquito las vidas. Podemos decir negro y atacar con el Contaminador y no tiene ningún buen bloqueo. De hecho lo voy a hacer. No pagamos vidas, que estamos justitos. Decimos color negro. El problema viene el siguiente turno con la virtud de la lealtad. Y atacamos. Aquí ganamos otra vez cuatro vidas. Solamente puedo bloquear con las capturas blancas o azules, no con las negras. Y le va a pasar daño, salvo que haga doble block, con lo cual matamos todo, eso está bastante bien. Y le dificultamos aprovechar la virtud de la lealtad, que me estaba dando bastante miedo. Vale, él sigue ganando vidas, no importa en absoluto, como ya sabéis. Vamos a guardarnos esta carta en mano para que piense que tenemos algo, ¿no? Y crucemos dedos, porque puede robar aquí muchas cosas, ¿no? Puede robar un Anticriaturas, puede hacer, de hecho, Denik más el cuarto Destrizar, ya puestos, ¿verdad? Vaya salida no se ha hecho, ¿eh? Triple Destrizar más hacer desaparecer. Pero afortunadamente, y digo afortunadamente, son muy buenas noticias, juega Denik y la última carta de la mano, ojo, bueno, la última carta de la mano podría ser todavía un Anticriaturas. Y nos pilla por sorpresa, vamos a ver, esperemos que no. Bueno, 7 contadores de veneno podríamos atacar con todo, ¿eh? Porque le entrarían 3. Ah, no, que tiene 3 bloqueadores, que no se me olvide el anuncio de la boda. Voy a repetir, yo creo, ¿no? El intercambio del turno anterior. Le mataríamos estas 2 criaturas y le pasaría un daño, un contador de veneno más. Tendría que hacer de nuevo doble bloque aquí para matarlo. Pero ponemos otro token más con el Mirrex, yo creo que está bien. Bueno, no vamos a pagar vidas. Estamos ahorrando muchas vidas y ganando muchísimas. Habríamos perdido la partida hace mucho rato. Si no fuese por todas las vidas que estamos ganando, gracias a la Colmena de Skrelb. También es cierto que nos ha hecho perder algunas pocas vidas. Parece que tiene algo, ¿eh? La última carta de la mano es algo. Atacamos. Con el Mirrex ponemos otro token más. Por tanto, el siguiente turno atacamos con todo y debería ser suficiente para llegar a esos 10 contadores de veneno y hacerle daño letal aquí al oponente, ¿no? Vale, tenemos media partida en el bote, 8 contadores de veneno para él, un único Sealdred, proliferamos... Ah, proliferamos. No me acordaba del proliferar, son 10. ¡Guau! Qué buena partida. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!